Bichi 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 bichiquis Bichi bichi bichiquis Llega la cumbia que va a sonar Bichi 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 bichiquis Esta es la cumbia se va a bailar Bichi 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 bichiquis Llega la cumbia que va a sonar Bichi 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 bichiquis Llega la cumbia que va a sonar Esta es la cumbia se va a bailar Las manos arriba Y todos saltando Gritando bien fuerte Y todos cantando Bichi, 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 bichiquis Llega la cumbia que va a sonar Bichi, 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 bichiquis Esta es la cumbia, se va a bailar Bichi, 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 bichiquis Llega la cumbia que va a sonar Bichi, 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 bichiquis Esta es la cumbia, se va a bailar Y nos vamos para abajo Nos movemos de aquí para allá Y nos vamos para arriba Y otra vez vamos a saltar de un lado para el otro Gritando bien fuerte formando una ronda todos a bailar Las manos arriba con mucha alegría Esta es la cumbia que va a sonar Bichi 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 bichiquis Llega la cumbia que va a sonar Bichi 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 bichiquis Esta es la cumbia que se va a bailar Bichi 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 bichiquis Llega la cumbia que va a sonar Bichi 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 bichiquis Esta es la cumbia que se va a bailar Bichi 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 bichiquis Saltan ahorita no e e e Bichi 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 bichiquis Saltan ahorita no e e e Bichi 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 bichiquis Saltan ahorita no e e e Bichi 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 bichiquis Esta es la cumbia que se va a bailar Toto el hormiguito quiso trepar alto Alto hasta un árbol, alto hasta el sol Toto el hormiguito quiso trepar alto Alto hasta un árbol, pero se cayó El hormigo es muy valiente, la arañita quiere trepar Preocupados los bichitos le dicen Toto mira, esa rama está muy floja Esa rama se va a quebrar El hormigo puso la pata y al suelo fue a parar Toto el hormiguito quiso trepar alto Alto hasta un árbol, alto hasta el sol Toto el hormiguito quiso trepar alto Alto hasta un árbol, pero se cayó Toto, 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 T Esta vez si se agarró Esta vez el hormiguito Muy, 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 muy alto llegó Torto el hormiguito Quiso trepar alto Alto hasta un árbol Alto hasta el sol Torto el hormiguito Quiso trepar alto Alto hasta un árbol Y esta vez no se cayó Muy alto llegó Por las mañanas cuando despierta El muy contento de dormir en su jazmín Que a poquito un perezoso El comienza a pasear por el jardín Coco el caracol Coco el caracol Muy despacito sale a pasear bajo el sol Se despierta tempranito Y se mueve de a poquito Muy contento el va cantando su canción Coco el caracol Coco el caracol Muy despacito sale a pasear bajo el sol Se despierta tempranito Y se mueve de a poquito Muy contento Muy contento el va cantando su canción Coco el caracol Coco el caracol Coco el caracol Coco el caracol Por el jardín El va cantando su canción Coco el caracol Coco el caracol Coco el caracol Coco el caracol Muy despacito sale a pasear bajo el sol Se despierta tempranito Y se mueve de a poquito Muy contento el va cantando su canción Coco el caracol Coco el caracol Coco el caracol Coco el caracol Muy despacito sale a pasear bajo el sol Se despierta tempranito Y se mueve de a poquito Muy contento el va cantando su canción Coco el caracol Coco el caracol Coco el caracol Muy despacito sale a pasear bajo el sol Se despierta tempranito Y se mueve de a poquito Muy contento el va cantando su canción Vamos a pasarlo bien, pasarlo bien, pasarlo bien Vamos a pasarlo bien y vamos a aprender Que es lo que hay que hacer para aprender, para aprender Que es lo que hay que hacer queremos aprender Fofo sabes que hay que hacer si ya te vas a despertar Fofo sabes que hay que hacer si ya te vas a despertar Los dientes hay que cepillar, que cepillar, que cepillar Los dientes hay que cepillar para que brillen más Lala sabes que hay que hacer cuando te llaman a comer Lala sabes que hay que hacer cuando te llaman a comer Tus manos debes lavar, debes lavar, debes lavar Con agua y con jabón tus manos lavarás Vamos a pasarlo bien, pasarlo bien, pasarlo bien Vamos a pasarlo bien y vamos a aprender Que es lo que hay que hacer para aprender, para aprender Que es lo que hay que hacer queremos aprender Toto sabes que hay que hacer si tienes ganas de jugar Toto sabes que hacer si con Lolo quieres jugar Tus juguetes volarán, al cielo casi llegarán Tus juguetes volarán, después tienen que ordenar Kiki sabes que hay que hacer si tienes ganas de dormir Kiki sabes que hay que hacer si tienes ganas de dormir Kiki sabes que hay que hacer si tienes ganas de dormir A la cama te irás, ya es hora de descansar A la cama te irás y empiezas a soñar 우ch Grillito Lolo, Grillito Lolo Juega la ronda y salta como loco Grillito Lolo, Grillito Lolo Juega la ronda y salta como loco El grillito Lolo es un grillobromista Que gusta contar chistes y hacer muchas costillas Siempre come pizza y paseando y ciclo Juega y se divierte con todos sus amigos Grillito Lolo, grillito Lolo Juega la ronda y salta como loco Grillito Lolo, grillito Lolo Juega la ronda y salta como loco Temprano en la mañana va a visitar a Nana Que le teje un abrigo para cuando hace frío Y cuando atardece se va hacia la laguna Se sienta entre las flores para mirar la luna Grillito Lolo, grillito Lolo Juega la ronda y salta como loco Grillito Lolo, grillito Lolo Juega la ronda y salta como loco Sí, se hace de noche, pasea en su coche Va a visitar a Mimi y a su amiga Niti Un poco el caracol, pasean en avión Y mientras va volando va cantando esta canción Grillito Lolo, grillito Lolo Juega la ronda y salta como loco Grillito Lolo, grillito Lolo Juega la ronda y salta como loco Grillito Lolo, grillito Lolo Fue a la ronda y salta como loco Grillito Lolo, Grillito Lolo Fue a la ronda y salta como loco La mosca la mosca la 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 mosca No puede esperar mas la 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 mosca La mosca la mosca la 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 mosca No puede esperar mas la 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 mosca Tempranito Lala se despertó contenta Desayuno una fruta contó hasta cuarenta Se puso sus anteajitos hizo un lindo zumbidito Y se preparó un tesito de limón con menta La mosca la mosca la 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 mosca No puede esperar mas la 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 mosca La mosca la mosca la 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 mosca No puede esperar mas la 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 mosca La mosca la mosca la 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 mosca La mosca la 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 mosca La 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 mosca la 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 mosca No puede esperar mas la 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 mosca La 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 mosca la mosca la mosca La 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 mosca no puede esperar mas la 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 mosca Pichí, pichí, pichitos a bailar Pichí, pichí, pichitos a bailar Y así empieza esta canción, que todos bailarán Los pichitos ya están listos, vamos allá Ellos tienen que aprender y los pasos hacer Todos juntos y unidos, vamos a ver Una fila formarán y así empezarán Preparados, listos y ya Pichí, pichitos a bailar Un pasito hacia adelante, un pasito para atrás Pichí, pichí, pichitos a bailar Pichí, pichí, pichitos a bailar Y así sigue la canción, con este rock and roll Los pichitos se divierten un montón Hacen palmas al compás sin dejarte bailar En el cielo y la tierra brillarán Una fila formarán y así empezarán Preparados, listos y ya Pichí, pichitos a bailar Un pasito hacia adelante, un pasito para atrás Pichí, pichitos a bailar Los que puedan a bailar Termina la canción y suena el saxofón Los pichitos ya bailaron mucho rock Ellos van a descansar y las filas recargar Para otra fiesta donde puedan bailar Y otra fila formarán y así continuarán Preparados, listos y ya Pichí, pichitos a bailar Un pasito hacia adelante, un pasito para atrás Pichí, pichitos a bailar Los que puedan a volar Pichí, pichí, pichitos a bailar Pichí, pichí, pichica Cantemos más rápido y que los bichitos corran más ¿A dónde van? ¿A dónde van los bichitos de la mano? ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde van los bichitos de la mano? ¿A dónde van? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si esperan un poquito se van a enterar Cantemos más rápido y que los bichitos corran más ¿A dónde van? ¿A dónde van los bichitos de la mano? ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde van los bichitos de la mano? ¿A dónde van? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si esperan un poquito se van a enterar Cantemos más lento que ya están por llegar ¿A dónde van? ¿A dónde van los bichitos de la mano? ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde van los bichitos de la mano? ¿A dónde van? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si esperan un poquito se van a enterar ¿Llegaron? ¿Llegaron los bichitos de la mano? ¿Sabemos a dónde van? ¡Oh! Yo quiero que vayamos a cantar Que todos bailemos sin parar Yo quiero que digamos al compás Las palabras mágicas para empezar Las palabras mágicas para empezar Yupi 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 Yeah Cuki 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 Yeah Yupi Cuki Yupi Cuki Yeah Cuki Yupi 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 Yeah Yo quiero ver a todos disfrutar Y que la fiesta no termine más Yo quiero que repitan una vez más Las palabras mágicas para empezar Las palabras mágicas para empezar Yupi 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 Yeah Yo quiero que empecemos a soñar Que juntos nos podemos divertir Para estar felices no hace falta Más que las palabras mágicas para empezar Las palabras mágicas para empezar Más que las palabras mágicas para empezar Cukiruti 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 ¡Baa! Yo hago una prueba que nadie puede hacerla Yo hago una prueba que nadie puede hacerla Una mano en la cabeza y otra mano en la rodilla Ahora salto para arriba uno, dos y tres ¿La hicieron? ¡Sí! ¿Cómo puede ser? Yo hago otra prueba que nadie puede hacerla Yo hago otra prueba que nadie puede hacerla Una mano en el suelo ahora muevo los deditos Y me hago chiquitito uno, dos y tres ¿La hicieron? ¡Sí! ¿Pero cómo puede ser? Yo hago otra prueba que nadie puede hacerla Yo hago otra prueba que nadie puede hacerla Una mano en la nariz después me toco el talón Ahora una vueltita doy uno, dos y tres ¿La hicieron? ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo puede ser? ¡Sí! Yo hago otra prueba que nadie puede hacerla ¡Sí! 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 Yo hago otra mano en la espalda y ya van a ver! ¡Oh! Con un ojo miro al cielo con el otro miro al suelo Ahora corro y me cargo uno, dos y tres Esta prueba no la hagan ¡Sí! 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 ¡Sí!